Hola a todos, aquí Frank La Voz desde el estudio, pues aquí me llegó un mensaje a una chiquilla que quiere mandar un saludo para su novio desde allá de México y dice así, desde Alconzalca Guerrero para Edgar Aldair Vega Luna, de parte de su novia Ita Luby Maldonado y hay una frase que dice aquí, duele tener una persona en tu corazón sin poder tenerlos en tus brazos amor a distancia, a veces el amor a distancia es el amor verdadero, ¿por qué? porque te enamoras de los sentimientos y no del físico, porque aunque no estés cerca la persona solo quiere ver feliz a esa persona, porque pones a prueba tu valentía en tener a alguien lejos, porque se sufre más y aún así lucha por seguir juntos, porque soporta las ganas de ver, abrazar quien quieres, porque cuando las personas es muy importante la distancia solo son un número, para prueba del amor, se creó la distancia, esa es la palabra, ya lo quita el libro, para mí es un honor mandarte mensaje para tu novio, muchos saludos por ahí de parte de su amigo Fernando, una voz presencia con mucho cariño, para mi querida esposa, que la amo, y échela diseño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!